Humberto de los Santos, Bertrui para muchísimos, Bertrui para algunos cuantos, Beto para sus más allegados, hijo de su putísima madre para todos los que nos hemos caído en un bache. ¿Ustedes saben cuál es la única diferencia entre Bertrui e Isis? Que las bombas de Isis sí sirven. Bertrui es como en la América, que chinga su madre. Dicen que Bertrui contactó con Isis para que repare las bombas del cárcamo. Bertrui está más perdido que el gif de John Travolta. Un día Bertrui quería desayunar barbacoa enterrada y le mandó un tractor a Monroy. Lo hizo mierda. Lo paraste, ¿eh? ¿Vertrui es tan malo que los de galleta se tienen miedo? ¿Qué hace Bertrui en un río? ¡Nada! Toma, me da risa, güey. Bertrui es tan inútil que no pudo ni robar. Buscaba yo en Wikipedia que ya cumple años Humberto de los Santos Bertrui. No aparece nada porque dicen que no cumple. Dicen que si te acercas a la cabeza de Bertrui, se escucha el mar. Tus chistes son tan malos que parecen del gabinete de Bertrui. El gobierno del municipio no celebró el Día de la Madre porque no tienen madre. Esto es verguísima, ¿no? Verguísima, no, hombre, verguísima. Qué bueno, güey. ¿A dónde va Bertrui cuando quiere uniformes deportivos? ¡Bacheo! Bertrui es como esas leyendas del... que traen los cajerías de cigarros. A todo el mundo le vale verga. ¡Yo de fuerte! ¡Yo de fuerte! ¡Patrocínanos! Hay tanta basura en Facebook que parece que Bertrui es el fundador de Facebook. ¿Cree que mis chistes son malos? Debería ver el gobierno de este hijo de puta. Cuando Bertrui se graduó a la secundaria, le dieron una carta de buena conducta a su mamá. Porque su mamá se se portaba bien. ¡Étigo de la verga, no! Bertrui es tan malo que a los puercos ya sacó a este rol. Bertrui es tan malo que los mosquitos se infectan con Bertunmunya. Tuvo menos quejas Windows Vista que la administración de Bertrui. Mucha gente dice que Bertrui es malo, pero yo creo que no mataría ni una mosca. Porque matar una mosca implica trabajar algo que ese hijo de su puta madre no hace desde hace tres años. El juego favorito de Bertrui es Buscamina. En la calle Mina, pues. Ya no quiero hablar mal de Bertrui, la verdad. Porque sería como patear un muerto. Se equivoca quien llama bueno para nada a Bertrui. Yo creo que debería ser malo para todos. Decían que el cáncer no tenía cura. Pero en Villahermosa solo duró tres años. Bertrui es tan pendejo que votó por sí mismo. Como todos nosotros. Bertrui es tan malo que si fuera celular, su marca sería Jaweb. Ja, su madre eres tan malo contando chistes que podría ser el alcalde del centro de los chistes. Ah, güey. Ah, güey, el güey. Sí, ah, güey. Sí, a huevo. ¿Colesterol? No, 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 dije bien, no. Dicen que si a medianoche haces un círculo de sal Y te metes a él con un vaso de agua potable En una mano un crucifijo Y en la otra tienes un rosario Y dices tres veces el nombre de Bertrui Frente al espejo ¡No pasa ni verga como en el ayuntamiento! ¿Hawai? ¿Hawai? Yo podría seguir diciendo cosas buenas de Bertrui Pero la verdad ya no me gusta decir mentiras Si buscas en Google Humberto de los Santos Bertrui No aparece nada porque no da resultados Humberto de los Santos Bertrui es como Big Brother ¿A quién verga le importa Big Brother hoy? Si el pasado chiste creen ustedes que apesta Es porque lleva tres años sin bañarse Porque acá no cae el agua No Pero si hay algo bueno que hizo el gobierno de Bertrui No reelegirse Es malísimo Ya déjalo así